hola chicas bienvenidas una vez más al canal hoy día les traigo un día muy especial para que lo hagan ustedes en casita hoy día vamos a hacer un un porta celular casero como el que tengo acá hoy está un poquito húmedo por la cola que le eche pero va así ya como estoy grabando con mi celular bueno ya lo puse así que lo van a ver en la foto todavía estoy esperando que se sequen pero mientras tanto le voy a indicar los materiales que deben de usar es muy fácil y sencillo así que tomen nota y presten atención vamos a necesitar pegamento escolar ya del blanquito vamos a necesitar un rollo de papel confort o de papel higiénico como les digan ustedes vamos a necesitar tijeras vamos a necesitar un pincel un vasito vamos a necesitar glitter o papel papel de regalo para ambos para el regalo o alguna tela bonita que ustedes tengan ya entonces vamos a decir cómo se hace esto bueno yo ya lo tenía medio abierto para no hacer tan largo el vídeo bueno se supone que este es el rollo entero que está de confort o del papel higiénico ya y y lo recortan a los lados así y lo doblan hacia adentro de otro lado también que quede firme después le hacen un corte aquí aquí un poquito más abajo aquí un poquito más abajo ahí este otro lado igual a este alto pero aquí atrás le hacen un corte así o un poquito más abajo porque el celular quede bien firme y hasta ahí vamos bien después viene la otra parte decorativa que sería agregar cola fría acá al en todo el rollo y dejar secar un poquito después sería aplicar un poquito de glitter o del papel de regalo o la tela dejar secar por un día y estaría listo y quedaría algo así con el glitter que yo acabo de hacer leche de todos los colores que tenía qué tal todavía está un poquito húmedo y mojado por los lados porque el pegamento no ha secado muy bien pero lo importante es eso ya van a ver en no sé si en la miniatura se ve el cómo quedó el celular con el portacelular y espero que a todas a ustedes les funcione y les los hagan ya bueno esos serían los materiales esa sería la explicación cómo hacerlo para que quede un portacelular bonito y económico hecho en casa lo otro sería bueno comprarlo ya ir a un mall a comprarlo saldría muy costoso porque ya no estamos en tiempos para salir y comprarlo por internet salía saldría muy muy caro entonces lo que sí les conviene más es cada vez que vayan al baño guardar esos rollitos y ocuparlo para hacer el portacelular tener la cola fría de los niños del colegio glitter o papel de regalo eso lo pueden guardar y hacerlo o los niños lo pueden hacer con acuarela témpera que también les quedaría muy bonito muy bonito bueno eso sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado espero sus comentarios acá abajito para saber qué tal les pareció este portacelular casero y denle mucho like compártanlo en sus redes sociales y suscríbanse acá abajito donde diga suscribirse en el botoncito rojo y al lado de la campanita de notificaciones que diga todas las notificaciones para que así youtube te avise cada que yo suba vídeo y no te pierdas de ninguno ya ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo ok chao chau chau Gracias por ver el video